Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, el otro episodio de Pokémon Leyendas de Arceus Ya va siendo un poco hora de que me termine el DLC, ¿no? Digo yo, digo yo En el último episodio, con Lina y todo eso, nos dijo que tenemos que ir a Costa Cobalto Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa? Porque he regresado a la villa y me la he encontrado aquí Entonces a lo mejor tengo que hablar con ella A ver, la verdad que no lo sé Si no, pues sería ir a Costa Cobalto, que fue lo que nos dijo la última vez Dice, a ver, la próxima investigación de las apariciones supermasivas nos lleva a la Costa Cobalto Cuento contigo una vez más Vale La misión 98 En fin, dirijámonos a la base de la playa ¿Has terminado los preparativos? Sí ¿Me vas a llevar tú? Parece que sí, ¿o no? Uh Míralo Qué casualidad toparme con vosotras por aquí He salido en busca de previsiones para nuestro poblado He oído decir a Genara que estáis investigando las apariciones masivas que se producen cuando caen fuertes lluvias ¿No es así? Entonces hacedme caso y probad a usar bolas pegajosas Me da 30, wow Si acertáis a un Pokémon con una, entorpeceréis sus movimientos Yo mismo decidí comprar la receta en el taller a petición de los habitantes del poblado Bueno, será mejor que vuelva a la tundra Con estas piernacas tan solo será un paseo Vale, que le tire bolas pegajosas Ok, yo tomo nota Pero resulta muy curioso que los del Clan Perla recomienden el uso de las bolas pegajosas Se trata de un invento del Equipo Galaxia, al fin y al cabo En fin, dirijámonos a la base de la playa Vale, me llevas, ¿no? Vale, bien Nos lleva, nos lleva Me pregunto qué Pokémon aparecerá aquí, la verdad En el último atrapamos un Tiplosion y todo, o sea, guay Parece que se está produciendo una aparición supermasiva ahora mismo Rauko nos dijo que las bolas pegajosas nos vendrían que ni pintadas Recuerda, venga, sigamos investigando Avísame cuando quieras darle vayas guaya a Moonslax Así podrías saber los Pokémon que aparecen durante la aparición supermasiva Vale, pues la verdad que sí La verdad que... Voy a hablar con ella ¿Quieres darle...? A ver, si le das 5 vayas guaya te ayudará encantado Tengo tantas, la verdad que no sé cuántas tengo Pero vale, yo le doy, ¿sabes? Yo le voy a dar Vale ¡Uh! ¡Uy! Baby Vamos a por el Growlithe primero, ¿vale? Y luego quiero ir a por el Piplup Porque la verdad que me sale uno de esos dos Shinies y... Me muero Vale, lo primero que quiero hacer, ¿vale? Es... Es guardar la partida Por si acaso ¿Vale? Ahora vamos para allá A ver Ahí La verdad que llevo un tiempo sin jugar y se me hace hasta raro ¿Os imagináis que me encontro un Shiny de camino? Sería guay, ¿eh? Estaría bastante guay Venga, vamos para allá ¿Os imagináis un Growlithe Shiny? O sea, Growlithe es... Bueno, Arcanine Es prácticamente uno de mis Pokémon favoritos O sea El Arcanine Galar Perdón Arcanine Galar El Arcanine His... Ah, no, yo esto no lo quiero ahora mismo ¿Cómo? No es Shiny, ¿no? Que me estaba atacando simplemente y ya está Vale El Arcanine de His... No es como el Arcanine normal, ¿vale? Que al fin y al cabo el Arcanine normal es el que me parece maravilloso Pero la verdad que no me quejaría para nada Si... Si me sale este Shiny, ¿eh? O sea, no me quejaría para nada De hecho, me encantaría De hecho, me encantaría Vale Cogemos un pelín más de impulso Dime, por favor, que me sale un Shiny Es que ojalá Vale ¡Uh! Un Arcanine ahí, vale Vale, entonces Vamos a hacer la técnica de... Tío, ¿en serio me han visto? Sí, 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 sí ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¿Será verdad? Vale Vale, centrémonos, ¿eh? Centrémonos Yo estoy yendo lentita, ¿vale? Para que no me vean Tío, el Arcanine está como mirando para acá ¿Sabes? Es como que sospecha, ¿ves? Se sienta y dice Sí, sí Acércate Que te vas a enterar Sin vergüenza Pues literalmente Eso es lo que me está diciendo El Arcanine, ¿vale? Tío ¿En serio? Bueno, pues ya está ¡Hala! Si es que me tenéis hartita Vale, pues literalmente A tomar por culo, ¿sabes? A tomar por culo El Growling Si es que ya está Si es que Quiero Shiny, ¿vale? Quiero un Shiny Pues ya está Tú Ven ahí El Shiny creo que es amarillo también Igual que Igual que el Growling Shiny normal Estaba por ahí El Arcanine Vale, fuera Venga, siguiente Ah Vale, creo que ahora Me va a atacar el primero ¿A qué nivel estarás? 62 Vale, pues Un Hidropulso Perfecto Venga Tú Me hubiese O sea, me encantaría Que me saliese un Shiny Creo que va a ser Muy difícil Vale Bueno Voy a hacer Aquajet A ver si lo derroto Con un Aquajet Estilo rápido Pues sí Impresionantemente Bueno, no Porque un por cuatro Pero Fue En Viteinio No te quemes Vale, bien Y Aquajet Estilo rápido ¿Hay más? Sí Sí, sí Hay más Lo que pasa Es que tengo un problema Y es que me ven Todo el rato Tío Llegaré ¿Salen más? Ya está Ah, mira Ahí hay otro Te vi Te vi Tampoco eres Shiny Tío Colin Creo que este Ya es el último Literalmente Porque ya no he visto Ninguno más Vale Ha desaparecido La aparición super masiva Nos vamos a ir Aquí ahora ¿Vale? La vamos a volar Para acá Porque así nos pilla Mucho más cerca Y nos vamos para allá A ver si encontramos Algún Piplup Shiny Que estaría de locos Pero Lo veo complicado La verdad Pero la verdad Que un Piplup Shiny Sería guapardo Bueno Los ahí están Vale Jolín Vale Estoy concentrada Tío En serio Me huyen La verdad No No sabía yo Que me huían Pero bueno Colmillo rayo Voy a probar Yo esto Porque con esto Como que No pueden huir ¿Sabes? ¿Dónde vas? Es que como Vamos a ver Gracias Tío Tío Me están vacilando Me están vacilando Tú Pero Es que como que No me dejan ¿Me tenéis ya? Tío Bueno pues ya está Pues ninguno quiere Ala Voy a coger esto Y literalmente Lo que vais a conseguir Es que os tire el Luxray Ya está Si es que Venga Colmillo rayo Vale Perfecto Siguiente Vale Piplup Otra vez No me va a salir Ningún Shiny ¿Verdad? Vale Me voy a venir por aquí Que sé que por aquí Había más Vale ¿Nos quedan más? ¿No nos quedan? Ah mira Aquí estaba Aquí estaba El Piplup Me da colmillo rayo Pum Piplup Fuerita ¿Alguno más? Sí Porque no se me Mira ahí está Bueno en verdad Si huye Vale Perfecto No ha habido Shiny Con que en verdad Me da igual Ahora ¿Por cuál vamos? Bueno ya que está aquí al lado ¿No? Vamos a por los Starly Vaya yo hasta que se acabe esto Voy a estar Aquí intentando encontrar algún Shiny Porque además el Staraptor Shiny Me parece impresionante Por cierto Starly puede probablemente ser Uno de los Pokémon más fáciles De pillar en Shiny Y yo pues como que no lo tengo ¿Dónde hay más? Estoy capturando aquí A 80 Starly Y se fue volando Y se fue a la puta Vale Ahí está el otro Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale 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 ya en teoría Parece que se ha formado Otro grupo Uh Venga Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Este me ha visto Vaya por Dios Vale Uy Ah ¿Dónde está? Ahí Míralo Pues ya está Va a haber que derrotarlo Vale Colmillo rayo Es que ya como que me han visto ¿Sabes? Entonces ya tengo que derrotarlo Sí o sí Porque si no Si tengo que estar huyendo Y volviendo La verdad que nos da aquí Las uvas Tío Nos van a dar las uvas Iba a decir que hacía tiempo Que no me salía un Shiny Pero la verdad que Que he tenido bastante suerte En este juego Aunque es verdad Tío Que Que solamente me ha salido Un Shiny así por la cara La verdad Ahí fue el Skorupi Este Vale Han desaparecido ¿Ok? ¿Qué más nos podemos encontrar? Puede estar otro de estos por aquí Tenemos a los Clef Aquí al lado Creo que puede estar bien Ir a por los Togetic La verdad La verdad que sí A ver ¿Por dónde están? Por ahí Pues vale Ha dejado de llover No me digas Entonces si yo vengo aquí Ya no están ¿No? Ya no van a estar ¿Verdad? No Ya no está Ya no están Bueno Pues nada Vamos a volver Y hablamos con Lina La verdad que fuimos A por los que más quería En Shiny Pero no tuvimos suerte No pasa nada Lina Guapa Se nota que los de la División de Investigación Sabéis lo que hacéis He hecho bien en pedirte ayuda También me alegro De que ahora sea más fácil Compartir información con el Clan Perla Oye Que la División de Investigación No la forma solo Rubí La Capitana Selena Nos ha pedido el favor Al profesor y a mí Que ayudemos a investigar Las apariciones Supermasivas Que se están produciendo Por todos sitios Viene genial también Para completar tareas De la Pokédex Os estaría agradecida Si tuvierais algo de información Que nos fuera de utilidad Claro que sí Pero antes de eso Me gustaría ser El mejor miembro De la División de Investigación Que la División de Investigación Haya visto jamás Y qué mejor forma Que enfrentarme a ti ¿Cómo? Nuestro enfrentamiento Tendrá lugar En la playa Ginkgo ¿No te parece el lugar Idóneo para un encuentro épico? Anda hijo Hola ¿Qué energía tenéis los jóvenes? ¿Y la playa Ginkgo? Vale, aquí Bueno Pues ya está Tendré que curar A mi equipo primero Porque si no A ver Me gustaría descansar Solo un ratito Vale, pues nada Pelea Pelea contra Contra Luca Pelea contra Luca A ver, espérense Mi equipo ¿Cómo va? Va de panita Mi equipo Mi equipo va de panita Mi equipo va bien Ah, míralo Ahí está Allá abajo está Sí, sí Antes ¿Con qué Pokémon abro? Creo Que voy a tener que abrir Con Lugario ¿Qué pasa? ¿Quieres pelea? Pues toma pelea Hostia Es que mira mi Lugario Te saca ocho cabezas Venga Luca Si quieres que desembuche Tendrás que pelear antes conmigo Ya, vamos Vamos mi rey Quiero que tu caída de los cielos También signifique algo para mí Como vamos a seguir trabajando juntos En la división de investigación Tengo que demostrar Que soy capaz de vencerte Venga, dale Dale, dale Tiene cinco Pokémon A saber a qué nivel Ojito Clefairy Vale Si me llega a sacar un Cliffable Me jode la existencia Vale, nivel 60 Me sirve Vamos a hacer un puño bala Vale Y si lo hago estilo fuerte Si vamos a hacerlo Estilo fuerte Porque como nos haga un beso drenaje o algo Ojito, eh Lo retira Monferno Ah, claro Tipo fuego Uh, rueda fuego Vale Me ha hecho bastante Ay, me ha quemado No me digas eso, tío No me digas eso No me digas eso Y claro Si saco al Samurote siniestro Y también le hace daño Debería meter al Espeon O al Garchomp En verdad el Garchomp Hubiese sido incluso mejor idea Pero bueno Voy a meter al Espeon Que ya le he dado Vamos a hacer un Psíquico Iba a hacerlo estilo rápido Pero no Lo hacemos normal Monferno fuera Que saca ahora Aquí Feirio otra vez Estilo rápido Bola Sombra Uh, Espeon Aguántalo Vale, lo aguanto bien Otra vez ¿Pero dónde vas? Pero ¿Pero qué me estás contando? Payaso ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué payaso? Venga Pues puño bala Ya está Me da igual Puño bala Estamos quemados Pero bueno Se tira para adelante Se tira para adelante Nos saca Staraptor Staraptor es volador Voy a hacer una bocajarro ¿Por qué? Porque ya está Mi Lucario jodido igualmente A bocajarro estilo fuerte Y para los que me digan Ah, no sé qué No, es neutro Porque aparte de volador Es normal Entonces es neutro Vale, la defensiva bajó Nos resentimos de la quemadura Y ahora igualmente Nos iba a reventar Vale Contra Staraptor ahora Vamos a sacar a nuestro Luxray Que es tipo eléctrico Y la verdad que le va a hacer Bastante daño Vale Le hacemos un colmillo rayo Que lo evita Venga Venga Tú y cuantos más Venga Luz Rey Aguántalo Vale Es que este juego Está un poquito en mi contra Venga Colmillo rayo El Staraptor fuera La Pikachu Cara Antonio Mira ya para la vida Que le queda al Luxray Vamos a aprovechar Vale Voy a tirar de colmillo A ver si somos capaces De que se queme el Pikachu Uy pues la ha quitado bastante Hacemos otro colmillo y ya está Ese Pikachu fuera Pues mira Luxray Bien eh Bien Luxray Bien Mr. Mine Tipo psíquico Bueno psíquico Hada ¿no? Hipnosis Ahí va Que me hizo hipnosis Cabezazo Zen Me revienta Vale 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 Eh Contra este Pues nuestro querido Samuro ¿no? O bueno claro Es que es Hada Es Hada También Contra un psíquico Hada ¿Qué puedo hacer? Tiplosion ¿no? Efectivamente Hacemos un marcha espectral A ver ¿Qué es más fuerte? Bola sombra Es más fuerte Que marcha espectral Vale Pues bola sombra Estilo fuerte Aunque creo que no lo va a matar Pero bueno Lo intentamos Lo intentamos Vale chicos Vale chicos Vale 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 Buena 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 Con una fuerza como la tuya No me extraña que seas capaz De completar cualquier encomienda Mira sube de nivel Perfecto El Tiplosion Que es el que menos nivel tiene Vaya Quiero hacerme más fuerte Si logro ser un rival digno Podré llevar a cabo Cualquier tipo de investigación Para la división Pika Pikachu ¿Tú entiendes cómo me siento? Bien Juntos podemos seguir avanzando Hacia un futuro mejor Venga pues nada Hasta luego Te imaginas todo borde Que sí que me alegro Uy espera Que casi se me olvida Que casi se me olvida Lo que te había prometido Te voy a contar La teoría que tenemos El profesor y yo Acerca de las apariciones Super masivas Creemos que Los Pokémon Se ven atraídos Por restos de energía Procedentes De la fisura Espaciotemporal Aunque aún no sabemos Que tiene que ver eso Con las fuertes lluvias Tendremos que seguir investigando Hablas yo en un idioma Totalmente desconocido Para mí Pero habéis hecho Un trabajo excelente Hemos de estudiar La causa de estas apariciones Super masivas Y así asegurarnos De que no sean peligrosas Para los habitantes De Hisui Bueno, Lina, Rubi Nos vemos en otra ocasión Que veis que se gira El muchlas Y se hace en plan Pum, pum, pum Vale a ver Que los jóvenes De la división De investigación Tienen tal empeño Y pasión En fin Ahora nos tocaría Ir a la ladera Corona Pero parece que Nadie ha sido testigo De apariciones Super masivas En esa zona Nos veremos En la base De la ladera En cuanto llegamos Rumores De que se ha dado Algún caso De acuerdo Vale, perfecto Pues nada Chao Uy Bueno chicos Uy El Esfil Bueno chicos Dicho esto Vamos a dejar Este episodio Por aquí Espero que os haya Encantado Muchísimo 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 El vídeo De ser así Puedes dejar Un like Un comentario Todo lo que queráis Me podéis seguir Podéis de todo Vale Que esto me hace Muchísima ilusión Me podéis seguir En Twitter Y en Instagram Que lo tenéis Ahí abajo Que es Colorless Barra baja Rubi Y nos vemos En el siguiente vídeo Con más Hasta luego Y nos vemos